Amigas y amigos, cantadas y cantigas, y conten historias de amor y alegría, cantadas y cantigas, amigos y amigas, y conten historias de amor y riscos, amigos y amigas. ¡Grabá de cantigas, grabá de cantigas, grabá de cantigas, que conten historias de amor y alegría, que conten historias de amor y riscos, con música nova, grabá de sonido, grabá de sonido, la alegría de riscos, con música nova, grabá de sonido. Amigos y amigas, cantadas y cantigas, y conten historias de amor y alegría, Amor y alegría, cantadas y cantigas, cantadas y cantigas, amigos y amigas, y conten historias de alegría y riscos, que alegría y alegría, amigas y amigos. ¡Grabá de cantigas! Amigas y amigas, cantadas y cantigas, que conten historias de amor y alegría, de amor y alegría, cantadas y cantigas, cantadas y cantigas, amigas y amigas, que conten historias de alegría y alegría, amigas y amigas. Amigos y amigas. ¡Grabá de cantigas! ¡Grabá de cantigas! ¡Grabá de cantigas! Que conten historias de amor y alegría, con música nova, que conten historias de alegría y riscos, com música nova, Graba el sonido. La alegría es riso. Como música no va a grabar el sonido.